Y Guatemala será la sede del Foro Internacional de Caucho Natural, materia prima que genera 100.000 empleos en el país. Con esto se busca innovar y generar ideas para aumentar el producto y por supuesto las ganancias. Guatemala, les decía, mal contadas 3.000 toneladas en industrialización en el país. Ese es un dato pendiente para la industria. ¿Cómo lo podemos hacer? Número uno, debemos de generar los espacios comerciales para eso, a nivel internacional. Porque nuestro mercado doméstico no existe. Si bien es cierto, somos 14, 15 millones de guatemaltecos, nuestra capacidad adquisitiva es baja. Y los sectores, digamos, de gobierno, que son grandes consumidores, importan el producto. Supóngase usted que el gobierno decidiera que los guantes usados en el sistema de salud fueran con producción nacional en condiciones, digamos, favorables para el país. Pero privilegiamos la importación. Entonces, el productor nacional no ve un incentivo nacional como para colocar un proceso de este tipo.